Al margen de los goles, la emoción y la pasión, el Mundial de Fútbol de Brasil nos ha dejado otros grandes momentos, en concreto el de la clausura, en el que pudimos ver a Shakira en una espectacular actuación que dejó boquiabiertos a todos. Un día histórico para la colombiana que quiso compartir colgando fotos en su cuenta de Twitter. En una de ellas aparece con otros dos grandes artistas y amigos, Carlos Santana y Carliños Brown, aunque sin duda el gran protagonista fue el pequeño Milan. La cantante no quiso perder la oportunidad de retratarse con su hijo en el histórico estadio de Maracaná, convertido en un emblemático escenario donde Shakira hizo vibrar a todos los asistentes y puso la guinda a un evento que reúne a millones de personas. Y es que no cabe duda de que está siendo un verano muy especial para la colombiana, ya que además de sus actuaciones, ha disfrutado de un tiempo de vacaciones junto a su chico Gerard Piqué y su hijo Milan. Un tiempo libre que tendrán que aprovechar antes de que el jugador del Barça se incorpore a los entrenamientos, aunque parece que ni eso empañará la felicidad de la que disfruta la colombiana.